El aire, el querido y nunca bien ponderado, Julián Denaro, nuestro referente económico en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buen día, Julián. Hola, compañeros, ¿cómo están? No, pero ¿cómo están? No había escuchado nunca eso del flaco. Me dejó maravillado. No lo había escuchado nunca eso del flaco. Qué lindo, qué lindo. Bueno, lo que no es lindo es, bueno, lo que un poco escribí en mi artículo de la nacionalipopular.com, que se llama El circo y los aplaudidores, y que tiene que ver con los enunciados sistemáticos y repetidos de Milley y Adorni, su vocero presidencial. Bueno, ya Caputo no habla más, Bullrich parece que tampoco habla más. Bueno, ¿por qué lo llamé El circo y los aplaudidores a mi artículo para hablar del presidente de la nación? Porque, como escribí allí, ¿no?, que la destrucción del país que se está llevando a cabo a través de su gobierno solo es posible a través de un engaño sistemático a porcentajes significativos de la población. Ahora, lo que llama la atención son algunas cosas antes de ponerme a describir de qué sé por qué el circo, ¿no? Por un lado, que haya gente que lo siga aplaudiendo. Hay, obviamente, muchos análisis que hemos hecho y que seguiremos haciendo al respecto, que tiene que ver con el sentimiento instalado, que tiene que ver con las mentiras instaladas y demás. Y, por otro lado, lo que también es llamativo es que el circo lo está haciendo, obviamente, a través de las redes, o sea, que le llega el celular a todas las personas. Y, pero que los... el circo lo está haciendo en el exterior. Es decir, fue a encontrarse con la ultraderecha, el ultraconservadurismo español en Madrid, que lo aplaudieron, pero acá, a la feria del libro, no fue. Porque decía que lo iban a silbar los kirchneristas, que el kirchnerismo estaba armando una escena de repudio de golpista, o no sé cuánto más. Bueno, acá no lo está haciendo, pero está viajando por el mundo, Estados Unidos, se va a hablar con el ultraconservadurismo español. Bueno, que en realidad, nada es casualidad. Si recordamos, las empresas que estuvieron al mando de Aerolíneas Argentinas y de YPF, por ejemplo, cuando el gobierno de Menem las privatizó, son empresas españolas, ¿no? ¿Se acuerdan? Repsol, Barzans, ¿no? Bueno. Julián. O sea, no es casualidad. Sí. En las últimas horas se está diciendo que no le está yendo tan bien a mi ley en España, que las reuniones con empresarios son con las segundas líneas, con algún que otro CEO de una empresa importante, pero que los grandes empresarios prefieren mandar a sus segundos y no enemistarse con Pedro Sánchez, ¿eh? Porque además, además, mi ley no está muy bien visto por la generalidad de la población española. Esa es la... Bueno, por eso... A parte se chivó hasta el rey porque el rey vino a la asunción de él y este ni lo fue a visitar cuando va de visita, que es una cosa de cortesía mínima, pedir una audiencia para saludar al rey. Y mi bola le dio, así que... Por eso mismo también lo llamé el circo y los aplaudidores al artículo porque es un circo, es un circo, ¿no? Como, a ver, lo puse acá, este... Un ejemplo de lo antedicho, es decir, que visita a empresarios de todo el mundo para que lo aplaudan y lo hace con fondos públicos, pero no lo hace acá. Un ejemplo de lo antedicho remite a que no se presentó en la Feria del Libro en Buenos Aires mientras que fue al encuentro con la ultraderecha conservadora en Madrid. Obviamente que también es cierto lo que ustedes están remarcando, es decir, que los núcleos empresariales tampoco lo ven bien. Y entonces manda a la gente de segunda y por eso es lo que dije un circo. Bueno, a ver, circo. ¿Por qué circo? ¿No? A ver, por un lado. Circo, un circo, este... acá está. Dice, lo que es llamativo y altamente preocupante es que semejante circo constituido por una secuencia interminable de mensajes delirantes que no tienen contacto alguno con el mundo real, sea aplaudido y festejado como si fuese una comedia contratada para una fiesta de feliz cumpleaños. Bueno, eso es el circo. ¿De qué se trata este circo? ¿No? Bueno, por un lado, ya lo hemos hablado esto, siempre dice que Argentina está en el puesto 140 del mundo. Bueno, Argentina tiene, según estimaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, un PBI de 625 mil millones de dólares. Lo digo en el medio, porque uno dice 620, otro dice 630. Para el año pasado, ¿no? Bueno, ubicándonos en el puesto 22 del mundo. Bueno, pero tan solo 70 países, tan solo 70 países, solo 70 países tienen un PBI mayor a 100 mil millones de dólares. Argentina tiene un PBI de más de 600 mil millones de dólares. Con lo cual, obviamente, eso es un disparate, directamente un disparate. Ni siquiera es una mentira, es un delirio, un disparate total y absoluto. Bueno, luego, procede a decir que la deuda para él es inmoral. Y, bueno, y también repite muchas veces, obviamente, en lugares donde no hay repreguntadores ni nada, ni que tampoco tienen la información correcta de cómo fue la historia, dice, teníamos el acuerdo con el fondo caído cuando nosotros asumimos. Pregunta, ¿quién trajo al Fondo Monetario Internacional? ¿Y quién endeudó al país? Bueno, lo hizo este gobierno, ¿no? O sea, Caputo, Sturzenegger y Bullrich durante el gobierno de Macri. Cuando empezó el gobierno de Macri, Argentina prácticamente no tenía deuda externa. La deuda externa en moneda extranjera, cuando empieza el gobierno de Macri, era de apenas el 11% del PBI, 11%. La deuda total, que incluye deuda intrasector público, era 45%, pero eso no genera ningún peso, ningún compromiso sobre la soberanía política y la independencia económica. O sea, era un país totalmente desendeudado, Argentina, cuando asume el gobierno de los que ahora están, ¿no? Caputo, Sturzenegger, Bullrich. Eso, por un lado. O sea, que también está haciendo circo. Otro punto. Dice que estamos comprando dólares, que es maravilloso que estamos aumentando las reservas internacionales. Bueno, hay algo que obviamente existe, que es la conexión con el pasado inmediato, ¿no? Es imposible desconectarse absolutamente del pasado inmediato, ¿correcto? Bueno, nosotros siempre fuimos diciendo, fuimos haciendo reportes, así como criticamos muchas inacciones, inacciones del gobierno de Alberto Fernández, es decir, muchas cosas en las cuales nos decepcionó el gobierno de Alberto Fernández, por las cosas que no se hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández, también hemos reportado las cosas que sí se hicieron, dentro de las cuales estaba la garantización del superávit comercial y el superávit energético para este 2024. Bueno, ¿eso qué significa? Entrada neta de dólares al país. Bueno, y el gobierno lo está comprando. O sea que, pero no es mérito del gobierno de Milley. Esto que está haciendo el gobierno de Milley, que es comprando dólares producto del superávit, y está comprando menos producto de que hay una suerte de atraso cambiario, a lo cual me voy a referir en breve, es consecuencia de, es mérito, no es mérito del gobierno de Milley, sino que fue mérito del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, otro punto que me parece, que me parece muy importante aclarar, me pasaron ayer una nota de una página, que no voy a mencionar cuál es, una página que no es de derecha, pero que entendieron mal el mensaje de Milley, o sea que la gente que lee eso lo va a entender mal. No, me parece irrespetuoso, este, va, no sé si, porque también es respeto a la gente, no sé qué hacer, bueno, no sé qué hacer, si decirla o no decirla, pero bueno, he leído notas, hay que escuchar los discursos completos para poder escribir bien, con responsabilidad, porque si no se escriben, se escriben cosas que no son. Bueno, ¿a qué me refiero? A que están reproduciendo que Milley va a bajar los impuestos, ¿no? Pero nosotros ya hemos hablado de eso, mucho antes. Es más, mucho antes del gobierno de Alberto Fernández. Mucho antes del gobierno de Alberto Fernández, nosotros dijimos cómo es el tema de bajar los impuestos. Porque lo describimos cuando ocurrió lo de Macri, ¿no? Que le bajó los impuestos a los ricos, y entonces esa financiación del gasto público, si no la pagan los ricos, la paga el conjunto del pueblo, que no es rico. Por ejemplo, como decía el audio que pusieron hace un ratito de Juan Grabois, que decía, por ejemplo, bienes personales, que es un impuesto progresivo, un impuesto sobre los grandes propietarios, o sea, estoy hablando de la recaudación importante, ¿no? Que baja del 2,25% al 0,25%. Pero obviamente, como eso no se cobra, y tampoco se cobran otros impuestos, a los cuales me voy a referir enseguidita, aumentan impuestos sobre el conjunto del pueblo, ¿no? Por ejemplo, aparece los trabajadores de clase media vuelven a pagar ganancias, por ejemplo, los trabajadores que están informalizados, ¿no? Precarizados, ven duplicado su pago del monotributo, duplicado su pago del monotributo en todas las escalas. Por ejemplo, lo mismo que pasó con Macri también, aumento monstruoso de todas las tarifas de servicios públicos y del transporte. El subte hoy está a 574 pesos. O sea, ida y vuelta en subte son 1.200 pesos casi, ¿sí? Pero además, cuando mi ley dice que va a sacar los impuestos, además, dice cuáles son. Dice que va a sacar el impuesto país. El impuesto país, en realidad, está compuesto fundamentalmente por aranceles a las importaciones de bienes transables. Esto significa que va a desproteger nuestra industria generadora de empleo. Ya lo sabíamos, obviamente que ya lo sabíamos esto, pero mi ley además lo está diciendo. Entonces, está sacando la protección a nuestra industria y además la definición del Estado. Está eliminando las retenciones a las exportaciones para devolverle el dinero a quienes la produjeron, no a los argentinos de bien, como él decía. Impuestos al sector bancario, ¿sí? Bueno, obviamente, todo eso, ¿con qué tiene que ver? Con que los impuestos no lo pagan los ricos y entonces todo eso cae sobre los no ricos. Y una última cosa, entonces, pues ya más tarde. Cuando habla de que es mentira el atraso cambiario. El atraso cambiario, y él se pone a hacer todo un circo, ¿no? De que él tendría que conocer los vectores de precios, las tecnologías, las dotaciones y los recursos de toda la historia del mundo para poder... No, no, atraso cambiario significa que el tipo de cambio real bajó, o sea que perdiste competitividad en las exportaciones. Y eso es porque dejaste el tipo de cambio nominal, o sea, el precio del dólar quieto, que lo hizo para el poder financiero, no para la economía real, con una inflación acumulada en su gobierno del 120%. Entonces, si los precios internos suben, quiere decir que se pierde competitividad. Bueno, eso significa el tipo de cambio atrasado, y eso va a impulsar seguramente a los agroexportadores a exigirle algún favorcito. Bueno, todo esto me parece que es un circo tremendo que tenemos que explicarle a todo el mundo para que no se lo crean, ¿no? Muchísimas gracias, Julián, brillante. Como siempre. Un abrazo. Fuerte abrazo. Un abrazo para todos, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias.